Mamá, no dejes que tu hijo sea un vaquero Que no toque guitarra o quiera cantar Haz lo que sea, abogado o doctor Mamás, no dejen que sus hijos sean vaqueros Nunca están en casa y quieren libertad Aun cuando amén de verdad A los vaqueros no es fácil quererlos por siempre Podrán regalarte una canción Pero nunca el corazón Grandes semillas, gastada mezclilla Y anoches como nuevo día Y si no lo comprendes, no morirá Seguramente se irá Mamá, no dejes que tu hijo sea un vaquero Que no toque guitarra o quiera cantar Haz lo que sea, abogado o doctor Mamá, no dejen que sus hijos sean vaqueros Nunca salen en casa y quieren libertad Aun cuando amén de verdad A los vaqueros les gusta observar las mañanas Los cachorritos, los niños, las mujeres también A los que no los conocen No les caen muy bien Y si no los entiendes Nunca sabrás Nunca sabrás Que son diferentes mamás Mamá, no dejes que tu hijo sea un vaquero Que no toque guitarra o quiera cantar Haz lo que sea, abogado o doctor Mamá, no dejen que sus hijos sean vaqueros Nunca salen en casa y quieren libertad Nunca salen en casa y quieren libertad Aun cuando amén de verdad Mamá, no dejes que tu hijo sea un vaquero Que no toque guitarra o quiera cantar Que no toque guitarra o quiera cantar Haz lo que sea, abogado o doctor Mamá, no dejes que sus hijos sean vaqueros Nunca salen en casa y quieren libertad Aun cuando amén de verdad Nunca salen en casa y quieren libertad Aun cuando amén de verdad Nunca salen en casa y quieren libertad